Yo nací en la farda Yo nací a la orilla de la mar Me arrullaron mil cándidas palomas El cantar de un arroyuelo Y la brisa de un palma Puerto Plata, pueblito encantado Mi sueño dorado Por siempre será En tus playas Orladas de plata Yo he sido pirata Valiente y audaz Me persigue El recuerdo Querido Del amor vivido Que pasó Al ayer Yo quisiera algún día Volver A ese pueblo querido Que me vio nacer En tus playas Orladas de plata Orladas de plata De un amor vivido De un amor vivido Que pasó Al ayer Yo quisiera Yo quisiera Algún día Volver A este pueblo querido Que me vio nacer Que me vio nacer Que me vio nacer Que me vio nacer Que me vio nacer